Y así termina el corrido Ay, como me duele Como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te saquen a atentar Que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele Como me duele que te empiecen a apretar Como me duele, como me duele Como me duele Como me duele, como me duele Como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele Como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te empiecen a atentar Que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele 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 Que te saquen a bailar Como me duele, como me duele Que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te saquen a atentar Que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele